Si, de 9 a 13, de 6, rock and pop, 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 pop. Que bueno, y que lindo. Íbamos a hacer una columna de deportes y de repente Gávez no vino, entonces dijimos vamos a la emoción y que pasa, llega Gávez. ¿Sabes que Gávez? No te queremos. Está metiendo penetes en lo de Leo Bailable. Empezó a comercializar su espacio. Está metiendo penetes, sí. No nos damos cuenta, pero cuando nombra a uno haciéndole en realidad como que está estafando gente, en realidad está nombrando gomerías y cosas, ¿no? Sí, esto es tierra de nadie. Es un tipo de penete, ¿no? Llega Leo Gávez, ingresa al estudio, Leonardo Gávez, un tipo muy querido por los oyentes del programa. ¿Cómo? 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 Llega Leo Gávez. Leo, no se te escucha, el oyente no te escucha. Te parece una asada solo de Julián, ¿eh? Sí. Gracias por venir, Leonardo Gávez. Se está ingresando, se está acomodando, le contamos a los oyentes. Sí, ¿viste? Perdón, te saco todo. Te pido mil disculpas. Chicos, estamos al aire, es un programa de radio. Está bueno, pero la verdad que quiero. A ver, Gávez, dale, ¿querés hablar? No viene ahí, se utiliza un boludo. ¿Qué te pasa, Gávez? Para, 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 para. Que me estoy agregando con la silla de nuevo, me voy. No, 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 no. No, boludo, es que sé, joder, viejo. Pero, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Realmente, boludo. Pero si no me voy, yo no tengo mucho problema, ¿eh? ¿Quién te crees que sos? Miren que está todo bien, está todo bien, pero... Te sacamos de la yeca, capo. La silla, la silla grosa es para Kike Selman, hermano. Sí. No es para vos. Leo, sí, lo más es amola. Te vamos a hacer un fans club. ¿Me mandás un besito a mí? Leo. Besito. Ah, mucha onda le pone, ¿eh? ¿Qué te haces el recio, boludo? Leo, y para que me vayas conociendo, ahí te mando la foto de mi espalda, que es como la piel de un bebé, toda para vos, para que la acaricies. Está bueno porque de espalda no se le ve el pito, ¿no? Claro, claro. Leo Gavés, ¿está Leo Bailable preparado para el bebé? ¿Qué pasa? Es increíble cómo sobreviven con esta temperatura acá adentro. Bueno. Yo he sido admiradora tuya hace mucho tiempo y nunca me atreví a llamar, a dejar un mensaje, pero imagínate que ya no aguanto más escuchar tu voz. Imagínate lo que me provoca. Muchas de vos, pero ya me tengo que dar. ¿Cuándo puedo conocerte, Leo? En Batal, los sábados a la tarde cuando hay visita, y los domingos a la mañana en Devoto, a veces en Bermúdez y... Qué lindo. O la entrada por el saguadero cerca de la cancha de la cuadrilla. Me parece que... Leo, me importa un huevo que tenga familia, te juro que de esto no se entera nadie. No, no, no. Eso se ha demasiado preparado. No, 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 te juro que son todos llamados reales, Leo. Eso es muy bueno. Igual es muy bueno. Me parece, Leo, que... A mí sí, a mí, lamentablemente le tengo que decir que me importa mucho la familia. Siendo hincha de Albois como sos, me parece que le has que tirar la peste blanca, ¿no? A ella. Vamos, Leo. Quiero decir que... Está bien, gracias. Nada más. Mirá qué cosa, ¿no? Hay otro que... Lo único que le emociona es la guía. Hay otro tipo, perdón, hay otro tipo que se... Sabemos que estarían arriba de la mesa, todos controlados en pista. Sí, sí, Julián Díaz. No, 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 cuidamos el lenguaje. Hola, este mensaje va para Leo Gávez. Simplemente quería decir que tu voz me explica mucho. Es una de las voces más lindas que escuché en mi vida. Ese Leo bailable me provoca sensaciones que nunca había sentido dentro mío. Me gustaría mucho conocerte, que me susurres al oído. ¿Qué decís, Leo? Que me digas cosas lindas. Que en cualquier momento se ha concidido, vamos a poder poner en la casa, imagínate. Y que me digas... Cuando te digas periodismo en la buceta, te digas que no haces esto, ¿eh? Menos mal que te... Cuando te digas periodismo pasaron muchas cosas. Decí que la niña me está tocando, rozando en este momento la rodilla. Sí. Pero si no me voy acá con otra rotura de ligamentos, veo... Hay cosas, hablamos. No soy un experto en la materia, sino yo, Fernández, pero hay una impresión de que esta chica está llave en mano, ¿no? Que está... Ni siquiera está llave en mano, dejó la puerta entera abierta. Ya está patentada. Tom, ¿y para qué estés al tanto? No, pero basta. En Lomas de Zamora te estamos haciendo un fans club. No. ¿Te mandas un besito para mí? Mándale un beso, Leo. Yo sé, habría sonado ya, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos repetitivos, claro, exactamente, pero... Pero mándale un beso, Leo. Un beso a todas las fanáticas, a todos los oyentes, a todos aquellos que... A tu fan club. Que me quieren bien. ¿Te puedo pedir que digas un beso muy grande a mi fan club? Un beso muy grande a mi fan club. Ay, Leo. Me vuelvo loca cuando lo segundo me hace a Clos. ¿Vos no querés decir una cosa? Es este. Es que está sanado de paciado. Es que está... Te estás cerrado de tema. Estás muy preparado. Igual está muy bien. Para vos, Mariano. Para vos, Mariano. Para vos, Mariano. Es una cosa. Está muy bien el tema de las actrices. Yo sé que se está manejando este tema, pero... No, no son actrices. No se confundan, ¿eh? Esa es gente real. Igual está bastante bien, porque yo estoy con la vieja de Clemen. Vos tenés esto, me parece que está ligarando. No, bueno. ¿Cómo lo decís? No, no. Dios mío. ¿Qué es una mercancía que la vamos tirando como si fuera... Por favor, no. No, en la comparación digo, saligarando. Sí, claro que sí. Más o menos. Y lo que dicen no es real. Y eso, lo que es real, señor. Tiene razón, señor. Tiene razón. Estoy buscando una foto de Garth que me vuelve loco, pero no la puedo encontrar. Ay, Dios. Bueno, estamos para arrancar las 13 paradas. ¿Cómo entra Mario Vidal, viejo? Para mí, jamás, que se quiera... Pará, pará. Vamos en estéreo. Sí, dale. Vamos a probar, Leo. ¿Vos? ¿Qué tal los tres, Leo? ¿Estás poniendo la mano de esto? Ahí está, Leo, para el canal de negro. ¡Uy, qué bueno! Por el canal izquierdo. Es al revés. Hola. En mi headphone, en mi auricular, no. ¿Está todo listo? Sí, sí, sí. Hola. ¿Estás preparado? Hola, sí. Hola. Hola, Ayer. Hola. Atención. Dale, viejo. Bueno. A partir de este momento, comienza el horario. No me vas a acordar, la puta madre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se zarpen, por favor, viejo. Por favor. Estamos en condiciones. Señoras y señores. ¡Tres! ¿Qué? ¡Tres de mara! ¡Tres de mara! Dale, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! Está el señor Clemente Canciller, el señor Julián Díaz Está el señor Lucas Favro Está el señor Joe Fernández Está afuera Leo Gávez Está Giso García haciendo la operación técnica Guido Coralo coordinando el aire Y en la producción están Martín Mesutti Y la chiquita Yelen que desgraciadamente No pudo ascender nunca en la vida ¡No! ¡No, loco! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Información! ¡Casi lo desvirga en vivo! ¡No! Marian Farcás, la ninfómana de la casa Como nos gusta decir a nosotros La cheta puta de Gran Hermano Parece que se quiere voltear a Nicolás Conte Como nos gusta decir a nosotros Este... Se volteó a Nicolás Conte, perdón Pero la relación no funcionó Y se quiere voltear ahora a Matías ¿No? Matías, a quien ya hemos dado el llamar Gracias a Joe Fernández en la primera emisión de Gran Hermano El Virgen de Concha Claro que sí Así que esperemos que esto termine bien Porque sé que era Virgen, sí, de concha Porque era más happy adentro que... Bueno, ¿viste que me lo hagas en mi cara de torrente? ¡Nah! ¡Ese es por lo menos! ¡Nah! Un beso para Fran y todas las chicas Beso, abrazo ¡Cuidado! Estás comiendo ahí, gordo Que me da... Sí comés ahí, gordo Te comés ahí, gordo Te comés ahí, gordo Te bañábamos, gordo Sí No sabías lo que era comer caliente No sabías lo que era comer caliente Lo sacamos de la bañadera Que me lo hicimos a vos Está claro que yo Te llevamos a comer un lugar con mantel, gordo Esto es fácil Si no se termina ahora El lunes está... No, no, no Cuidemos a los artistas Informa la Gaceta de Tucumán Sí Nuestro Texas honorario El niño salió por la ventanilla superior La imagen fue tomada en Avenida Mitre Y Mate de Luna Parece que hay una calle que se llama Mate de Luna Un gran abrazo al amigo de Mate de Luna Llevó a un nene sentado en el techo del auto Y hay una calle que se llama Mate de Luna Había sido detenido en abril Mientras asistía al velorio de su abuela ¿Se acuerdan que habíamos hablado del muchacho Que se había jugado y le agarraron el bebé de la abuela? Sí Gran abrazo Una semana después se escapó durante un traslado Algo que también habíamos creado en esta sección Estaba acusado de matar a un policía en Lanús Y de valer a otro dos jóvenes Era el menor más buscado del país ¿Qué pasó? No es Clemente Delincuente de 15 años entregado por su madre Le dicen turrón Gran abrazo, ¿eh? ¿Cuándo hay Leo Bailable, viejo? En vez de San la muerte, este es San Turrón Estas son las condiciones dadas para Leo Bailable, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No hay problema Porque no hay problema Ahora vuelvo a decir nada porque eso es un toga ¡Fuerta, vejo! A Héctor de Villas, enterario que está robando pensiones en dólares y la venda a 15 pesitos clavados Sector Si el blue sigue subiendo te convertís en el número uno de zona sur Saludos a las pibas de Munro, las amantes de Julián Díaz Que siempre escuchan el Leo Bailable de los Viernes Todas enroladas después de la Jodita del Jueves A ver cuando inviten acá tenemos el capuchón para Vicky Pay para todo Leo, soy Lomas de Zamora Te vamos a hacer un fans club Te mandas un besito a mí Me separa Dile amor que me hice mi sueño Dile amor que me hice mi sueño Que nunca se come un traba No, no, no De paso por España Gracias a todos por el ser Soy Quique Caller Bacano Una guiniera que están vendiendo los bolitos en el barrio Que está de precio, gracias a estos dos loquitos Vinos que no, no paro con la misión Tenemos un tema gravísimo acá Tentamos ver porque es lo peor de ambos mundos Entonces tenemos que ver de qué lado nos quedamos ¿Vieron que ahora el Trump Estuvo diciendo que los latinos son vagos Que no quieren laburar, que no sé qué, que no sé cuándo Bueno, Maná criticó a Donald Trump ¿De qué lado nos quedamos, papá? No, no, papá Nos quedamos a Donald Trump Donald Trump Donald Trump Queremos todos los Simpsons Queremos todos los Simpsons El periodista y escritor se cruzó con el periodista Por un spot de Sergio Massa Yo dije nada Hablemos de una pelea más de pobres contra pobres Que el durísimo cruce Fernán Brienza y Pablo Vilauta ¿Qué? El infratable Mañana vamos a tribunales Dijeron pensando que la justicia era rapidísima en este país Se está esperando Déjense luchar los huevos Del hombro de los redondos ¡Adiós! 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 ¡Eso es extraordinario! ¡Dale, guachín! ¡Mirán! ¡Dale, guachín! ¡Rriba Julián Díaz! ¡Tómate un piso arriba de la mesa! ¡Joel! ¡Dándole matraca a Clemente! ¿Cómo te gusta poner este encuentro, Clementín? ¡Dale! ¡Qué le gusta! ¡Saludas a Lorena, quizás a la Lady! ¡Ey! ¡Se van en albuerzo un turnito al tiro Y al marido le dibujan los no cuerdas ¡Dale, hijo de puta! ¡Saludas a los pibes! Ya lo dije, ¿no? A Claudito que está currando con una sala de ensayo Pero todos sabemos que es una pantalla para vender fa-fa-fa ¿Sabes eso? Sí Que se deje de joder, en serio A vos también te lo digo Vos que estás del otro lado Que estás escuchando ¡Dale, hijo de puta! Fuerte saludo para Pepe de Quilme Que con el cuento de que se hospedan sirios en la casa Se puso una casa de shaguarpa Y te rompe el culo con el sándwich ¡Ey! El hijo de mil putas te dice que la guita es para donar la silla ¡Dale, Pepe! Pará con la misión Y no creas que todos somos pelotudos ¡Canar el tiro de mano! ¡Que tragan! ¡Para no tragan la camioneta! ¿Por qué no me lo voy a borrar? ¡Como hizo, baby! ¿Por qué no me lo voy a borrar? ¿Por qué no me lo voy a borrar si ya está? Dijo la excéntrica roquera Confirmando que se sacó el tapete Que ayer la noticia era que se la había sacado Que ahora es la confirmación Como la gusta decir a nosotros Ordeñando una vaca muerta Milita ahora, ¿no? Estaba tratando de aparecer un día Rascando un día más de medios ¿Por qué no me lo voy a borrar si ya está? Porque las tatuajes no se pueden borrar, Milita Claro Se lo habías hecho con un favorecito Lo sabemos todos No te preocupes, está todo bien Increíble pero real ¿Qué? ¿Qué pasó? Esto es al aire, es increíble pero real Anoche se cerró La idea de que la rubia está en el espectáculo de Fátima Flores ¡Qué buena onda! La vieja está en tu casa, basta Además 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 Maradona será parte de la pieza teatral ¡Qué buena! ¿Cómo y dónde? Te contamos todo No lo leímos porque nos chupa un huevo Increíble pero real Verónica Ojeda Debutará en el teatro Y bailará con un Diego Maradona ¡No! No No ¿Qué opina Diego de esto? ¿Está pensando qué opina? Lo sorprendí ¿Qué? Lo sorprendí 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 Ok Diego te dejamos elaborar y después lo hacemos No te preocupes No, está bien No pasa nada 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 Bueno Cuatro capítulos de que la serie termine El actor turco reveló un detalle clave Estamos hablando de Ergun Demir Sí Ergun Demir A quien Como dijimos nosotros Si pensábamos que Mene vea el turco que más había dañado al país Esperemos un poco Ergun Demir contó ¿Qué pasará con su personaje en las mil y una noches? Si los fans lo quieren matar Ergun Demir que si no estuviera bailando Estaría tratando de subirse un tren ¿No? Pero vamos a En fin Te va a ser pronto capaz Pero Ergun Demir Me parece muy hermoso Que contó lo que va a pasar en las mil y una noches Que está en YouTube completo Es neta ¿No? Es como tapar al tío justo en Navidad Tío muchachos ¡Le va a ir a ole! ¡Vamos! ¡Le va a ir a ole! ¡Vale! Quiero decir que aguanten un poquito con la violencia Los mensajes son muy fuertes En serio lo digo Bajen un poquito el nivel de las palabras A Clemente Sobaquena Saludos para la gente No, no, no No, no, no No, no, no No, pero en serio Se lo digo de corazón Así no se puede seguir No, no, no 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 Es una cosa de... ¡No, no, no! ¡Pelotudo no quiere decirlo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Sospecha David Geato Cenaza demoró el traslado irregular de 233 animales ¡Africa! Voy a hacer una remera con esto Ya fue prendedor Esto con la viola de aves Leo Bailable El hecho fue denunciado por un pequeño productor Propietario de los animales de Cliambatino, Gastacatamarca Bueno Demasiadas localidades Estimó que la pérdida estaba de valor en 10 mil pesos Sí Una jauría mató a cuatro cabritos y dio a otros cinco ¡No! Porque esto es África Están violando a un padre Escucha la voz del pobre hombre Que dice, paren muchachos Paren que la sonrisa es pintada ¿Están cagando a pedo? ¿Están cagando a pedo? ¿Están cagando a pedo? Es una cosa bastante Es una cosa, digamos, porque la gente me piensa que soy así en serio No, 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 no ¿Estás una cosa? Quedamos con mi novia al hotel Llegamos a la pieza, la desnudé Le até las manos a la espalda Le vendé los ojos con un pañuelo negro La morgacé con un pañuelo rojo Le hice de todo, le hice de todo Pásenme el mensaje al aire, gracias La griega reapareció ¿Quién? La griega reapareció ¿Por qué se le filtra la cotorra, eh? ¿Por qué? Viste que es como, es como un atado de camel toe ¿No? Directamente Es como Parece que, este, señaló Sí El drama que tiene es que no usa ropa interior Y que tiene una pochola como tramo Ah, bueno Parece que nos está mucho más tranquilos Que esto sea así, sea una condición Claro que sí Y no lo que estamos pensando No nos tramo El conductor Al fin viejo Sí A ver, a ver, a ver El conductor A ver, a ver A ver Déjete Cantar a la pinta Piberi 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 ¿Me mandas un besito a mí? Misteriosa otra vez ¿Mejor otra vez? No, Misteriosa otra vez Leo Soy Lomas de Zamora Te vamos a hacer un fans club ¿Me mandas un besito a mí? Mira El descargo, que es el conductor, que opinó de la postura del economista. Yo conocía la del misionero, la torerita, no sé, pero no había conocido. Ah, bueno, se admitió. Con la postura del economista, pero parece que ese gato es ciflado. Jorge Rial mató a Martín Redrado. Es una caricatura de sí mismo, que se ha publicado en los Whatsapp de Mariela hace seis meses, pero parece que Redrado es una caricatura de sí mismo. La selfie de Agustina Camper en el baño de Jorge Rial. Qué susto, hermano. No podía dormir por los ronquidos del periodista. Qué drama, ¿no? Sí, increíble. Y esto lo pone muy contento, ¿te acordás que te pedí una cosa y no te la estás dando? Ay, Leo, me vuelvo loca cuando lo se hundeas a Klox. No puede caer. Cuando lo se hundeas a Klox, qué lindo. Eso es... ¿Qué, boludo? Pará con la misión, amigo. Alejada. Se da cuenta que la mano, la otra es otra mano, ¿no? No es de ninguno de los... Alejada. Estamos jugando con una foto de... ¿Qué te parece? De dónde ponerle la atención necesaria a esta historia, pero se ve que no se puede. Sí, podemos. Alejada de la exposición mediática desde hace un tiempo. Sí. Silvia Dauro. Silvita. Sí, la gente. 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 Tan grande es este sentimiento entre ambos, que la ex de Jorge Arreal no deja de viajar a Córdoba, donde salió un duel, para pasar mucho tiempo juntos. Bien. ¡Qué bueno! Celebramos el amor. Decirle a Dauro que quizás vuelva a tener hijas y las abatones. Por acá le pegamos a todos. La verdad que nos chupan muy bien. Deja la cortina. Deja la cortina. Deja la cortina porque queda linda por la vida. Buenos días, ¿cómo te vas? Hola. Yo sigo todas las mañanas y justamente a esta hora tengo que tomar mi remedio. Sí. Qué lindo. Así que fome, Pablo y sí. Sí. De todo. Bien. Bueno, cuidado que se te caiga el remedio al piso, ¿no? Que en el parking son galopantes que tenés. No, 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 tranquilo, tranquilo. No, bueno. Así es la ley, sí, la que no me agarra. Sí. Sí, señoras y señores. Sí, sí, sí. El conductor de animales sueltos. Sí. El conductor de animales sueltos. Sí. ¿Para qué? No, tal vez. Habló sobre el hecho que sacó de la casa al jol de la tablada. ¿Cómo? Y pegó duro. Hablamos de Alessandro Fantino. Sí. Que apuntó contra Brian de Gran Romano, ¿eh? Dijo, es un violento. Acá no viene. Hasta, hasta Profesionetas Podemos. No, claro. No, claro. Toda la noche. Claro, pero crees, pero... Pero, 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 gente que le pega más. A ver si le pega a Nicol cuando le hace planchar. Claro, sí. ¡Para un poco, no se para! ¡Para! La jueza de control confirmó la acusación por peculado contra una jefa policial. ¿Cómo? Pecula. ¿Va a juicio un comisario que iba a la peluquería en el móvil? ¡No! Vení a mirar, voltee, vení a mirar, voltee, vení a mirar, 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 vení a mirar. Preparame, tsunami, preparame todo. Feliz cumple, Laurita, te parece todo lo mejor. Tomás de Simone, o Tomás, en realidad, por como se escribe, llegó este miércoles por sus propios medios después de las 20 a la casa de sus abuelos ubicada en el Partido Bonarese de Avellaneda. Empezó a caminar y se perdió, aseguró su padre. El chico de 13 años que era buscado desde el sábado, cuando se fue de su domicilio ubicado en el barrio porteño Monserrat, apareció por sus propios medios después de las 20 de ayer en casa de sus abuelos en el Partido Bonarese de Avellaneda. Preparame el tsunami más grande de la historia. No volví a la casa por querer me regalar una Playstation. ¡Vamos! 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 Ese es el sonido, que solo suena en tres empanadas, cuando una noticia nos llena de alegría. Y en este caso son dos noticias, una enganchada con la otra. Porque parece que Fabiana Liuzzi decidió tuitear. Fabiana Liuzzi, la mujer que nos regaló la más blanca Navidad de la que tengamos recuerdo, ¿no? Esa mujer, que hubiéramos jurado que estaba seca como un balde de arena. ¡No se llamaba! ¡No se llamaba! ¡No se llamaba! ¡No se llamaba! Y engendró criatura. Sí. Engendró a Tonito. Tremendo, ¿eh? Ese ser humano fantástico. Que amamos con locura y pasión. Un gran abrazo a mí. Le escribió, decidió escribirle a arroba a Luis Ventura Soy y le dijo, eso te describe lo que sos como persona. ¿Qué? Gordo fanfarrón y pelotudo. ¡No! Carecido de mente sana. ¿No? ¿Te crees vivo, gordo boludo? ¡No! Fuerte, ¿no? Lo de gordo, la verdad que ir contra el defecto físico es fuerte. Sí, sí, a mí no me gusta esa clase de humor, a mí no me copa. Gordo con olor a culo y juntando olor y dañando a un bebé inocente. ¿Te crees impune a la justicia divina? Bueno, tienes razón. Mucha gente cree que sí, bueno, la justicia divina. Lo terrible de esto, de esta Navidad, que decidió entrar a cuadro. No. La que siempre está a cuadro cuando hay un quilombo, que es Natasha High. Un gran abrazo. Y le puso, che, Fabián Aliusi, a ese gordo olor a culo, te lo gateaste y le encajaste un bepidos. ¡Gato pegado al calendario! ¡Sos una mierda! ¡Besito! ¡Qué país hermoso! Bueno, mi nombre es Fabián Aliusi, estamos acá con Tonito. Los dos te queremos presentarles, Fabián Fernández. Un feliz e increíble cumpleaños. Que Dios te bendiga, que ilumine este día y todos los días de tu vida. Te mandamos desde Córdoba un beso gigante. Chao a vos y a toda tu audiencia. A lo que Fabián ha decidido contestarle, franca, porque la verdad es que ella no la había ganado. ¡Predido! ¡Puta reventada, limada de la cabeza! ¡No! ¡Cuida a tu hijo y pagale el psicólogo del trauma que debe tener de tener una madre drogadita! ¡No! A lo que Natasha High, tranquila también, le contestó. Sentime roñosa, no le caje un bebé a nadie. A mí me amaron y decidimos juntos con mis parejas. ¡No fui amante! ¡Puta la gorra! ¡No! 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 ¡No!